¿Qué es la lucha frontal a la corrupción y fortalecer las instituciones? Estamos proponiendo un crecimiento seguro y sostenido, en primer lugar dignificando el salario, incentivar una política fiscal que realmente funcione, porque la reforma fiscal tan tóxica que aprobaron el PRI y el PRD lo único que ha hecho es dañar la economía de las familias mexicanas en general. Queremos dar más impulso a la economía mediante la baja de los impuestos, pero de manera proporcional. Estamos proponiendo una iniciativa de una ley de emprendedores que garantice que los jóvenes tengan capacitación continua, pero sobre todo que tengan estímulos fiscales para que puedan poner sus propios negocios. Igual también proponemos en otro eje, que es el de justicia y derechos para todos, pues que el tan anhelado estado de derecho que los mexicanos buscamos se convierta en una realidad. Hace falta, insisto, en que haya leyes secundarias que garanticen que el derecho a la vida, que el derecho a la salud, que el derecho a la justicia, a la paz, entre otros, sea una realidad. ¿Qué es lo que buscamos? Que volvamos a tener un entorno tranquilo en México, como logrando que el sistema judicial sea un sistema que cumpla tanto con lo penitenciario como con lo preventivo y con acciones que realmente protejan a la juventud y a la infancia de caer en acciones delictivas. Queremos que el sector salud sea un sector eficaz, un sector que realmente le preste la atención a todos y todas las mexicanas. Urge reglamentar, más bien urge modificar la ley del agua para garantizar que este vital líquido llegue a todos, pero de una manera eficaz, de una manera adecuada. ¿Qué me hace diferente? Que yo les digo lo que sí podemos hacer y lo que no, sin promesas falsas. Y otra cuestión, pues que estamos haciendo una campaña honesta, una campaña de propuestas y de ideas, no de danivas. Creo que no en mi luna, no creo, estoy convencida de que no en mi luna es una candidata honesta, una candidata que le ha dado la cara a los ciudadanos. Mi intención de llegar a la Cámara de Diputados es ir a servir. Tenemos una visión distinta si hacemos una política más humana, una política que piensa en cuestiones que los hombres no piensan. Nosotros sí proponemos para la mujer que haya justicia en todos los ámbitos. ¿A qué me refiero? Proponemos una reforma a la ley de trabajo para que hay igual trabajo, hay igual capacidades, igual salario. Porque todavía es una realidad que en México, aunque sepas lo mismo y trabajes lo mismo, hombres y mujeres, a la mujer le pagan menos. Y hace falta ir también a la Cámara de Diputados a reformar la propia ley electoral para garantizar que no nada más sea el 50% de las candidaturas, sino que sea el 50% de los cargos públicos. Es realmente lamentable que casos como Zacatecas veamos que de 58 alcaldías nada más es una mujer. No se está llevando a cabo el espíritu de los legisladores al proponer que hubiera 50 y 50%.